Familia, ya estamos de pie, in the morning, y vamos a responder una de las preguntas que más nos hacéis. ¿Cómo entrenamos cuando estamos de gira? Pues mira, me he llevado a los chavales a hacer escaleras, porque no, Zugasti nos dejó que la cosa hay que... Pero, a ver, que las escaleras son de dos en dos. Ahí está. No hace falta que intentéis tirar el suelo al suelo. Muy bien, venga, izquierda. Ahora, que sepáis que tenemos que hacer unas 500, 10 veces. ¿10 veces? Sí. ¿En el ascensor no se vale? En el ascensor no se vale. Aquí, la clave es pedir una sexta planta en el hotel. Si no tiene ascensor, mejor. ¿Tienes el ascensor? Lo curioso es que les he dicho, a ver, el outfit es el que queráis, y uno se ha presentado un poco Broadback Mountain y el otro se ha presentado de guay, ¿sabes? Eso sí, los dos con... ¿Dónde vais con el ordenador para hacer escaleras? Bueno, hasta aquí venimos. Vamos a hacer el pesco. ¿Os dais cuenta que entre los tres no hacemos uno? No. Sexta. Vamos, que no, que no. ¿Ah, que sí? Sexta. Venga, va. Esto, 10 veces más. Bueno, familia, estamos aquí en la pedazo, Fragoneta, The Sixth, que esto ya es como nuestra casa. Estamos echando un poco de menos, Pela y yo estoy echando tus rapeos, tus bases, tu música. Rubén, ¿tú te ves ahí jaleando cuando se acabe una estrofa y yo lo... ¿Sí? Venga, va. Márcate una base. ¡Ey, Pela, empezamos en Valencia, pero lo que quiero es que cantes con cadencia! Esta base, Pela. El martes fuimos a Zaragoza, pa'l chico y pa' la chica, no veas cómo lo goza. ¡Ey, fuckers, estamos en Pamplona! De toda la gira, la sala más moderna. ¡Ey, ole, ole! Jueves en Donosti, ya tenemos sala y si no vigilas, te pierdes la gala. ¡Ey, oh, ey, ey! ¡Uh, uh, uh! Mirbao, el viernes lo vamos a pitar, primero la charra y luego documental. ¡Ey, oh, ay, uy, madre mía! Ya, suerte que estamos llegando, que si no, nos mandan al palco, chaval. Bueno, familia, que os prometo que lo hemos intentado, ¿eh? Pero si queréis saber las infos de las salas y los horarios y todo, aquí abajo, aquí abajo. Os esperamos en la sala y estos días dándole mucho a la carretera y escuchando yipo. ¡Ey, ha! 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 Cantar es lo tuyo, pela. Sin duda, no es lo mío. Bueno, familia, la que liamos ayer en Zaragoza, primero en la sala. Tuvimos que llenar dos salas como esta. Muchas gracias a todos. Y sobre todo, luego, la que liamos, coño, creo que hicimos el entreno solo en la estación buscando el hotel. Así de friki somos. Mira, mira, mira. Esto es la estación de tren Zaragoza de Licias. Chavales, a ver, lo que no nos pase a nosotros, ¿cómo pueden ser? Casi las 11 de la noche, llevamos una hora andando por un parking y ahora por la estación de tren y no encontramos el hotel. ¡Uy, uy, uy, uy! Pantalón corto, maleta y un hambre que se caga la perra. ¿Me queréis decir ya dónde es el sitio, por favor? Vale, 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 vale. Hay que controlarles de cerca, tú. Hay que controlarles de cerca. Luego dicen que el loco soy yo. O sea, no puede ser, ¿verdad? Encontramos el hotel al cabo de dos horas. ¿Tú has visto lo largo que es esto? Pero aquí va a tener. Mañana salimos a trozar por allí. Pero es que esto está muy bien porque como en Zaragoza hace mucho frío, yo mañana haré el entreno por aquí. Quería hacerlo dentro del parking, pero es que lo haré corriendo por aquí. ¡La puta! Pero, ¿verdad? No, no, es de mentir, es de mentir. No me he fijado. Pero mira, mira por el otro lado. Es que no se acaba nunca tampoco. No, es increíble, increíble. Hostia, tira, tira. Pasa para adelante. Como para jugar por el poñuelo. Volves a girar. Mira, mira, es que no se acaba nunca. O sea, yo creo que cuando lleguemos al final nos deberemos estar en el principio para volver a llegar al final. De volver a estar al principio, de volver a llegar al final. O sea, esto es el día interminable. Porque cuando ya hemos cenado y todo, se habían equivocado y nos han cambiado de habitación porque teníamos una doble. Yo quería hacer cucharita con él. Claro. Yo no quería. Había una cama de matrimonio y no había una tercera cama. Entonces, los tres en una cama, no. Y ahora estamos aquí con las maletas, cruzando de nuevo. Estamos reventados, ¿sabes? Dece de la noche y cambiando de habitación. Venga, chavalotes. Vamos para allá. Mañana ya no hace falta entrenar, tú. Hostia, pasillo para arriba. Pasillo para abajo. Bueno, chavales, que sepáis que seguimos entrenando las escaleras. Pero yo os tendría que decir, Pela, Rubén, Ivonne, que está viendo los vídeos estos días, igual este no es el... ¿no? Pero son escaleras. Sí, son escaleras, pero hay que subirlas de dos en dos. Mira. Y las estáis subiendo de cero en cero. Hostia. Pela yo, de dos en dos. Mira, espera, se me ha ocurrido una cosa, a ver qué os parece. Y creo que incluso esto podría llegar a ser un entreno. A ver, familia, estos pedazo de fistros se las prometía muy felices, pero yo creo que he encontrado la manera, Ivonne, tú me vas a decir si está bien o no, de hacerles entrenar ya de una vez por todas. Dos, tres, dos, uno, escuela rusa en Pamplona, en un centro comercial. Muy, muy locos y muy estropeados, ¿eh? Pero yo creo que puede funcionar. Ya no se hace tanta gracia, ¿eh? Entonces esto es escalera que baja y estos tíos aquí toda la tarde subiendo. Venga, uno, dos. Uno, dos. Pero ¿qué es de dos en dos, hombre? Va. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno. Y ahora con un poco más de ritmo. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Pela, ya no estás llegando a... Me parece que la cosa se te está quedando un poco, pero es uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Hola. Hola. ¿Qué? Solo una bronca. Ah, bueno. Ah, vale, vale. No, porque me han dado el toque en las cámaras. ¿Ah, sí? Vale, vale. Ya sabes, pues se ha movido, igual pasa. No pasa nada. Vale. Gracias, ¿eh? Gracias por hacerlo con amabilidad. Venga. Nos vamos pa' casa. Opa. Hasta luego. Gracias. Mira, es muy bueno que te peguen la bronca, pero al menos, hostia, que la peguen... No, no, que normalmente, a mí siempre que me han pegado la bronca me han pedido... ¡No, claro! Y ya te cojones, ¿no? Incluso te quieres hasta rebelar. Pero cuando te vienen y dicen... Oye, oye... Ven yo a meterte la bronca. Un poquito de por favor, dices... Gracias y que no se nos enfadezca bien. Venga. ¿Vamos pa' allá? Allá. Yyyy! Ha!